Básica mejoría, tras un tiempo de entrenamiento R21 es escupir lo que llevo dentro Te ayudaré MC, sí, pero con tu féretro, rap y retos ¿Qué dices? Vienes de experto No tengo disco original, sin calidad en lo que hay dentro Y esto es algo que viene en breve, sí, mira por cierto Aquí no se necesita el talento pa' tocar en el mejor concierto No, esa no, ni me deja boquiabierto Rap de esta época que no parece de esta época Todos son los mejores, los únicos, pero nadie mejora Se agota la paciencia, la inspiración se va con otro Eras bueno, eso fue ayer, recuerdo queda junto a tu foto Métrica de escocido y tu flow está más que roto Yo voy al volante con mis audífonos y al mando como Otto Fluyendo este camión, hace un rumbo desconocido Vamos todo por todo, este dúo se ha decidido Hay tropiezos, claro, y por inercia solo empuja, somos adictos Busco mejores líneas, chamo, mejores agujas El pum, 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 cha, el pum, pum, cha Dice que algunos MCs guerran mi cabeza en freestyle, pero bueno Este tema se los dedico, mejor en algo de lo que haya hecho Y acepto el reto, me explico Por el momento te doy mi bendición y tú detente Que el rap te bendiga de norte a sur Y de este a oeste que se expanda la peste Y al fin y al cabo tenemos smoke Llego de sorpresa como Michael Myers o como el destructor Freddy Fox, quieren ser él, quieren ser niggas Esto es mexicano, aunque lo niegues, te enojes y digas Naboo son españoles, se les nota la influencia Típico modus operandi, señal de tu impotencia como referencia Buenas bases, buenas frases Esto es NABU contra MCs kamikazes R21 es el código de entrenamiento Es cierto, mi forma de definir el movimiento Es R21, no hay más que esta solución Hoy me siento un ángel caído, bienvenido a la función R21 es el código de entrenamiento Es cierto, mi forma de definir el movimiento Es R21, no hay más que esta solución Hoy me siento un ángel caído, bienvenido a la función R21, por mi parte sonrío Todo lo que digan es cierto Aunque no lo crean, muchos discos tienen fecha de vencimiento Yo soy el infierno, créelo, para grupos enteros Caen por su propio peso al no identificar sus defectos Artista, tengo la pista acerca de tu entrevista En tu música es fácil ver que en el rap tienes de turista Ahora resulta que la cosa funciona al revés Si ensayas no mejoras, aquí aprendes mejor entre más la cagues Soluciones hay muchas, solo basta seguir en lo que creemos Antes que nada por los nuestros, antes que por tus Los tenemos en esta situación tan crítica MC te ves muy bien callado porque lo mejor practicas mímica La mejor lírica en balística, con la táctica única Aunque escribas de corazón no vale si no sabes lo que significa Aterriza, antes de que caigas de la nube Porque todo lo que sube baja, todo lo que baja sube La realidad no nace sola, se bule día con día Tu historia es la del MC que le envidia al cerebro le carcomía Después fingía y decía yo soy el guía Pero es uno más en esta ciudad y en el rap corta estadía Ya que si el público no te entiende duele Si vienes contra mí terminará rapeando en mi pene con N Nosotros nunca nada negamos Que de todo el rap mexicano solo tres trabajos respetamos Así que vamos Esos vienen a complicártela, a quemar tu tema No te queda bien esa voz de rocafela Giro una botella, dejo que me indique el camino Uno más de mis amigos, uno más en el que confío Tres temas al hilo, pero si Castillo no puede solo Una cosa es que me de mi tiempo, en verdad sabes quien es el tonto Así de pronto como cualquiera le invade la nostalgia El talento hace milagros, pero en ti solo hace magia Inhala, tranquilo, solo siente como el bombo salta Mi arma es el micro con el cual voy guiando tu alma R21 es el código de entrenamiento Es cierto, mi forma de definir el movimiento R21 no hay más que esa solución Hoy me siento un ángel caído, bienvenido a la función R21 es el código de entrenamiento Es cierto, mi forma de definir el movimiento Es R21 no hay más que esa solución Hoy me siento un ángel caído, bienvenido a la función Pongo una claqueta y te disparo una canción completa Vamos a enseñar estilo, juego al primer toque Aún tengo mucho que decir Fino 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 Yo Gracias por ver el video